Buen día a todos. El día de hoy, Proyecto Grado Cero, en la mesa nos acompaña un distinguido académico de la Facultad de Derecho de la UNAM. Él es el maestro Miguel Ángel Vázquez Robles. Él es el actual director del Seminario de Derecho Fiscal en la Facultad de Derecho de la UNAM. También es profesor en la facultad. Y el día de hoy vamos a platicar sobre los juicios que se promueven ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. El día de hoy estamos en la mesa... Hugo Hernández... Miguel Ángel Vázquez Robles... Y David Salinas. Bueno, profesor, adelante, platíquenos sobre el tema en particular. Bueno, antes que todo, debo agradecer la oportunidad que me brindan de participar con ustedes en este proyecto. Felicitarlos porque el Proyecto Grado Cero, según me platicaba el doctor Ochoa Hoffman, es un proyecto de alumnos, lo cual me parece extraordinario, me agrada. Creo que uno de los grandes valores que tenemos en la universidad es precisamente la juventud y su talento. Así es que yo los deseo felicitar y desearles lo mejor en el proyecto que están iniciando y que estoy seguro de que será bien recibido por toda la comunidad. Hoy me invitan a platicar sobre un tema de impartición de justicia en materia fiscal. Tema importante de por sí. Porque en realidad, todo sistema que se aprecie de que funciona de manera adecuada, implica que exista un pleno respeto a los derechos. Que de alguna manera, objetivos primordiales sean seguridad jurídica y justicia. Solo así puede lograrse la paz en nuestro país. En este caso, hablamos de una impartición de justicia y tengo que hacer algo de referencia histórica. Porque existe un tribunal que históricamente se creó solo para defender a los contribuyentes de los actos arbitrarios de la autoridad fiscal. Y lo refiero al entonces llamado Tribunal Fiscal de la Federación. Que en el año de 1936, siendo presidente el general Lázaro Cárdenas, que ha sido uno de los mejores presidentes que hemos tenido en México, que creó muchas instituciones, pero entre ellas, este tribunal, mediante la aprobación de una ley denominada la Ley de Justicia Fiscal, cuyos fines primordiales eran precisamente la seguridad jurídica de todos los gobernados. Que los impuestos se pagaran de manera adecuada y no permitir que la autoridad fiscal llevara a cabo actos arbitrarios. Con estos conceptos se creó el tribunal, un tribunal con características muy especiales. Y voy a referirlas brevemente, pero en primer lugar, era un tribunal que para su entonces no dependía ni del poder ejecutivo, ni del legislativo, ni del policial. Esto se cuestionó mucho porque decían a qué poder corresponde, o es un cuarto poder, o es inconstitucional. Fue una serie de controversias que sobre la marcha se fueron resolviendo, hubo reformas constitucionales y se acabó con esa problemática. Pero se pensó en un juicio maravilloso, desde luego un juicio que era sencillo, fácil, accesible, donde el principal garante de los derechos del contribuyente era el propio tribunal, requisitos mínimos para la defensa y sobre todo facilidad, juicios rápidos, con toda la posibilidad de ofrecimiento de pruebas y con características de que las resoluciones dictadas por ese tribunal eran resoluciones definitivas para la autoridad. Para el particular podía interponer demanda de alfago. Así es como surge esta impartición de justicia en materia fiscal. Se crea el tribunal única y exclusivamente en aspectos de materia fiscal. Después de una revolución donde había desde luego desorden en las instituciones, inclusive en materia de impuestos, y se trató de ordenar todo lo existente y crear situaciones novedosas. Es en principio como se crea el tribunal. Posteriormente, dada su capacidad y su trabajo y su gran prestigio, al tribunal se le fueron adicionando o otorgándosele nuevas competencias sobre materias que ya no eran netamente fiscales. Esto desde luego provocó que los juicios se fueran incrementando año con año. Situación que llegó a ser un poquito conflictiva a partir del año de 1995 cuando se aprobó la Ley Federal de Procedimiento Administrativo en la cual se establecía un recurso que por reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal en aquel entonces se le otorgó al tribunal competencia para conocer de la resolución de estos recursos en materia administrativa. De ahí fue que, a partir de esa fecha, 1996, la competencia del tribunal se incrementó notablemente. Y digo notablemente porque conocía o conoce casi de todas las materias administrativas. Esto inclusive provocó una serie de criterios y jurisprudencias, entre otras, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que así lo determinaba, por lo que a partir del año de 2000, la denominación de Tribunal Fiscal de la Federación surgió un cambio y ahora se denomina Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el cual conoce no sólo de materia fiscal, sino de toda la materia administrativa. En virtud de esto, los asuntos se incrementaron. Lamentablemente, no así, las salas que integraban el tribunal o el personal. No fue un crecimiento acorde con los asuntos que se plantearon. Esto, desde luego, ha generado la problemática de rezago en la impartición de justicia y tardanza en los juicios. Esto, se pensó que la forma de solucionarlo era, desde luego, pues pudiera ser, en primer lugar, la creación de nuevas salas, lo cual por cuestión presupuestal no era posible. La segunda, un nuevo sistema de impartición de justicia. Y la tercera, la creación de salas especializadas. Se optó por estos dos últimos, en los cuales se crearon salas especializadas y un nuevo sistema de impartición de justicia, que voy a tratar de explicar más adelante, pero quisiera yo preguntarle si hay alguna duda o alguna pregunta a este respecto de lo que hemos platicado hasta ahorita. Aquí le tengo una pregunta. En 1929, el magistrado, me parece, Arturo Cisneros Cantó, establece que el juicio de oposición se debe hacer solamente... No, sí, el juicio de oposición solamente se hará cuando ya no haya... No sé, pero es que el amparo solo va a entrar si el juicio de oposición ya se... Se agotó, por ejemplo. Ya se ha agotado y en todos los recursos. ¿Qué le parece esta idea? ¿Se le parece novedoso para el juicio o cree que se debería hacer primero el amparo ya directo? Bueno, esto fue de los antecedentes de la creación del Tribunal Fiscal de la Federación, precisamente derogando aquel sistema de oposición, el cual tenía fallas y dudas. Yo creo que el sistema que se creó a partir de 1936 ha sido, quizá diría yo, perfecto, porque en realidad de lo que se trataba era de defender a los contribuyentes, no de ponerles trabas. Entonces, en la actualidad el juicio tiene muchas trabas que impiden que los contribuyentes se defiendan de manera adecuada. La definitividad de los actos que he comentado yo, respecto, perdón, de las resoluciones del tribunal, era sumamente importante porque los juicios, y en aquel entonces lo voy a repetir, lo suizo era muy rápido, 15 días para la demanda, 15 para la contestación, una celebración de una audiencia y 10 días para dictar sentencia. Desde luego esto, quiero adicionar que en aquel entonces las semanas laborables en México eran de lunes a sábado, no como ahora que son de lunes a viernes, en ocasiones dos o tres días sin hábiles por muchas cosas. Es decir, era muy ágil. Entonces teníamos resoluciones en menos de un mes, lo cual era muy bueno. ¿Y por qué era bueno? Porque la persona que impugnaba un acto fuera persona física o persona moral y tenía una controversia de carácter fiscal, ante esta situación y al defenderse y poder obtener una resolución favorable, el problema se reducía. En la actualidad uno de los problemas es que los juicios son muy tardados y las garantías llegan a ahogar a las empresas y ya no les impiden un crecimiento. Yo creo que inicialmente el juicio fue maravilloso, funcionó muy bien y desde luego tuvo buenos resultados. Y digo buenos resultados porque en aquel entonces también se hablaba de que el tribunal era un tribunal de anulación. Es decir, una resolución impugnada ahora nula o era válida. Ahora el sistema cambió y si nos da tiempo trataré de explicarlo posteriormente. Pero creo que todos esos antecedentes se superaron precisamente con la ley de justicia fiscal, que además es una integración muy especial porque copiamos o traemos de España, perdón, de España de Francia, el contencioso administrativo que es algo que sigue operando en la actualidad y por otro lado utilizamos sistemas que teníamos ya como el Código Federal de Procedimientos Civiles, que nos permitió procedimientos ágiles y muy prácticos y muy sencillos, que repito, es de lo que se trae. Si de alguna manera podemos criticar la materia fiscal es precisamente de que lo más difícil es cumplir obligaciones porque todo es complicado. Y si no, pregúntenle a cualquier contribuyente que tiene que presentar una declaración, solicitar una devolución, cambiar de domicilio, donde los esquemas ahora son demasiado complicados. Claro, todo esto, pues porque ha variado también el sistema y ahora se pretende que todo sea mediante medios electrónicos, pero yo en lo personal creo que la idea de una defensa adecuada es que a su vez todas las obligaciones sean fáciles de cumplimiento y no tan complicadas. Ese es el principio de lo que surge del tribunal. Maestro, si usted me lo permite, le quisiera preguntar qué opinión le merece la ley que tenemos vigente al final del procedimiento contencioso administrativo. ¿Usted cree que esta ley haya suplido alguna deficiencia de los previos instrumentos legales que teníamos para llevar a cabo estos cursos ante el tribunal? Bueno, yo voy a hacer alguna referencia porque esto es importante. Yo creo que en materia de impartición de justicia sí tuvimos un retroceso que no se ha podido superar. ¿Y a qué me refiero? Hasta el año de 1982, el juicio de nulidad que se tramitaba ante el Tribunal Fiscal de la Federación, como lo he mencionado yo era un juicio rápido, ágil, sencillo, a partir de esa fecha se convirtió en algo complicado. En algo complicado porque para empezar los términos se ampliaron en su totalidad la demanda 45 días, contestación 45 días, ampliación 45 días que ahora ya se ha reducido a 20 y plazos largos y sobre todo un aspecto muy importante y que quiero destacar. En el juicio sencillo original había una audiencia de ley en la cual el asunto se analizaba y se estaba resolución. Y como lo mencioné anteriormente, los magistrados tenían 10 días para dictar sentencia a partir de que la audiencia se celebraba. Una de las cuestiones que hemos perdido en esta reforma que hablo de 1983, y ahorita voy a referir a la ley federal de procedimiento contencioso administrativo, es que no hay control de expediente, que ahora se trata de subsanar de alguna manera, pero yo voy a explicar por qué no hay control de expediente. Pues resulta que integrado el expediente, dice la ley, que se dejarán pasar 10 días. Posteriormente se otorgará las partes 5 días para expresar legatos. Los términos, términos que se me hacen inapropiados, nunca se han podido explicar por qué dejar pasar 10 días, cuando en realidad ha integrado el expediente, debía de citarse a paralegatos y dictar sentencia. En la actualidad ese plazo de 10 días sigue en la ley y sigue sobrado, en algunos juicios, en otros no. Pero de aquí la importancia de que se pierda el control del expediente, porque se supone que, una vez transcurrido el plazo de alegatos, se debe cerrar una instrucción. Y entonces sí, dictar sentencia en el plazo de 60 días. La problemática de pérdida del control del expediente que yo me refiero, es que ese auto de cierre de instrucción no se da de inmediato, sino que no hay plazo de ley para que esté cedido. Entonces, en ocasiones, integrado un expediente, concluido el plazo para la presentación de alegatos, no se cierra la instrucción y el expediente se puede quedar guardado 3 o 4 años sin que haya forma de hacer cumplir ese plazo de ley con un cierre de la instrucción. Esta es una de las problemáticas. La Ley Federal de Procedimiento Potencioso de la Instrucción. Esta ley, a partir de 2006 que fue creada, viene a subsanar algunos errores o algunos vicios que teníamos. Lamentablemente, no todos se corrigen. Y por si fuera poco, se crean otros sistemas que generaron mucho problema, como es el caso concreto de las medidas cautelares, que fueron casi inentendibles en esta reforma de 2006 y que costó mucho trabajo su interpretación y que requirió interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para algo que debía ser muy sencillo y elemental, las medidas cautelares que se dictan en el precio. Así es que, en términos generales, yo creo que la ley requiere un cambio. Y requiere un gran cambio porque se ha adicionado mucho y creo que no está acorde todos los lineamientos en general y hay tramitación de juicios especiales, por decirlo así, en los cuales es un poco difícil entenderlos y aplicarlos de manera adecuada. Yo creo que son de los aspectos que hay que pensar en corregir el día de mañana. Se tiene que hacer una nueva ley, acorde con todos estos lineamientos de los juicios o la nueva forma o las nuevas vías que del juicio contencioso administrativo nos plantea la ley en la actualidad y que más adelante vamos a comentar. En materia de juicio en línea, ¿a usted no le parecería correcto llevar todos hasta el ordinario también en línea? Porque sería más fácil que todos, o sea, todos tendrían mayor acceso al juicio, además de que se abrían recursos como en materia de papel y en espacio de archivos, ¿no le parece? Bueno, para contestar tu pregunta quiero hacer un poquito de explicación. El juicio contencioso administrativo, como lo expliqué, pues como existía era un juicio largo, sin control de término para dictar sentencia y dentro de las cosas que se tratan de corregir ahora es un nuevo sistema. Un nuevo sistema en el cual existen tipos de juicios, en los cuales podemos explicar brevemente que el juicio contencioso administrativo es de varios tipos. Tenemos el juicio ordinario, sumario y de lesividad. Y todos estos tipos de juicios se tramitan por la vía presencial o en línea. Presencial lo refiero al aspecto de en papel y donde el litigante tiene que acudir a las oficinas, revisar el expediente, darse por notificado y todo queda documentado en un expediente. Ahora bien, el juicio en línea, este se tramita mediante medios electrónicos y ahí lo más importante va a ser que el sistema es el que a final de cuentas va a contener toda la información y esto desde luego es un avance. Definitivamente no podemos negar de que no es el futuro, es el presente del juicio y desde luego con el tiempo se va a ir entendiendo y aplicando de manera adecuada. Lo bueno ahorita es que es opcional la vía, que eso es importante porque no todo uno cuenta con los medios suficientes para poder entender los sistemas cibernéticos, por decirlo de una manera. Y sobre todo quiero referirlo a personas como yo, ignorantes de los sistemas que apenas estamos aprendiendo, no así ustedes que son jóvenes y que casi casi nacieron con los sistemas y los manejan de maravilla. Pero a mí me cuesta mucho trabajo y me pierdo mucho, como dicen, navegando y tratando de llevar a cabo ciertos trabajos. Aunque al momento que lo llegue uno a manejar de maravilla, va a ser extraordinario. Va a ser un gran ahorro en todos sentidos, en papel, en tiempo y las características que tiene de bueno este juicio, es que es un juicio que se puede consultar el expediente a cualquier hora del día, los 365 días del año. Eso es maravilloso. Esto suena a ciencia ficción, de que ya puede estar uno de vacaciones en Europa y abrir la computadora y revisar cómo está su expediente. Esto definitivamente es novedoso y extraordinario. Yo soy un poco antiguo, no digo anticuado, porque dicen que lo anticuado no sirve y lo antiguo tiene cierto valor. Pero digo a lo antiguo porque me gusta el papel y me gusta leer el papel, me gusta manejar el papel y las sentencias subrayarlas y sobre todo toda la documentación que tiene uno entenderla con una lectura que a mí me cuesta trabajo todavía hacerla en la computadora, las pantallas de la computadora. Claro, es también propio de la edad de que tengo que usar lentes y para poderlo leer bien, pero sí creo yo que los libros y el papel es extraordinario poderlo consultar. Además, para eso son, para rayarlos, subrayarlos, tacharlos, resaltarlos y poder entender en ocasiones algún concepto que se maneja. Entonces, sí es un buen aspecto el juicio en línea, extraordinario, lo felicito, ha costado mucho dinero, sí, más va a costar, pero además el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es pionero en este juicio. Claro, si vemos las críticas diríamos, bueno, y al final de cuentas, al concluir el juicio se tiene que imprimir en papel para que vaya una revisión al Poder Judicial. Bueno, con el tiempo yo creo que también la revisión en materia de juicio contencioso administrativo y el amparo se pueda manejar también en línea, lo cual sería maravilloso. Muy bien, muy bien, licenciado. Aquí en el público nos hacen una pregunta importante, nos dice Mariana Ochoa. ¿No cree que en el juicio en línea no se pueda llevar una defensa correcta al ser poca la información que puede manejarse en este tipo de juicio? Bueno, Mariana, no. En realidad, el manejar el juicio en línea no implica limitación al conocimiento de todos los elementos que integran la litis y la prueba. Esto es quizá alguna de las problemáticas que sí se presenten al revisar el expediente, pero se supone que debe digitalizarse, creo que es la palabra correcta, toda la información, la contestación de la autoridad. Entonces, el litigante tiene derecho a revisar lo que quiera en el momento que sea. En ocasiones hay juicios que sí se hacen muy densos y muy pesados, porque se hace una demanda de 40, 50 hojas, una contestación igual, se mandan pruebas que también exceden y se hizo revisión, como bien lo dije yo, el papel como que hasta marca uno dónde va y puede uno descansar, tomar un café y regresar. Y la computadora a veces si no la activa uno se borra y hay que volver a iniciar el procedimiento para aprenderla. No hay limitación de mi compito. Quizá, quizá, yo he pensado que sí hay pruebas que son complicadas y voy a referirlo concretamente. Normalmente, una de las pruebas primordiales es el acta de notificación del acto impugnado. Este acta de notificación tienen que elaborar los actuarios que acuden al domicilio del contribuyente. Normalmente, estas personas lamentablemente tienen la letra no fea, espantosa, inentendible. Y normalmente ellos utilizan todavía el sistema de papel calca. Entonces, hay documentos que no se entienden casi en su integridad. Y me cuesta mi trabajo cómo todavía ese documento, que físicamente no lo podemos leer bien, lo tengamos que subir o escanear. Y cómo va a pasar al final de cuentas y cómo se va a poder llevar a cabo este análisis del documento. Claro, existe siempre la posibilidad de que nos exijan la exhibición del original. Pero sí, todas las pruebas se podrán analizar. Todas en su integridad. Si no, el juicio sería inconstitucional. Y de eso sí se cuidaron mucho de que todos estos procedimientos sean respetados. Y que se permita el acceso libre, desde luego, al litigante, al contribuyente que está litigando, y a los autorizados, desde luego, cada vez que el litigante accese al expediente, este puede tener efectos de surtimiento de notificación. Y hay que tener cuidado en ese sentido. Es correcto lo que apunta el maestro Vázquez Robles. Realmente, este sistema de impartición de justicia en línea, pues resulta novedoso. Y es ciertamente que con él, pues se pretenden cubrir algunas deficiencias que se manejaban en los juicios de manera extraordinaria, en papel que se llevan. Y bueno, ahora yo le quisiera preguntar, maestro, sobre los juicios sumarios. Estos juicios que realmente sí nos cortan los términos, son términos mucho más cortos. Y bueno, por ejemplo, yo le preguntaría respecto a la fecha de instrucción. Porque generalmente, en un juicio sumario, la sala que está llevando el litigio en turno, gira una fecha de cierre de instrucción. Y en ocasiones vemos cómo los juicios se van acumulando, ya sea por el exceso de trabajo que tienen en las salas. Pero, pues generalmente ya viene esa etapa, esa fecha de cierre de instrucción. Y pues bueno, el juicio aún sigue caminando. ¿Qué nos podría decir al respecto, maestro? Bueno, desde luego, refiero brevemente. Estamos hablando de que el juicio ordinario es aquel que se tramita de una manera con plazos más largos. Por la crítica que hago yo de la pérdida del control del expediente. La vía, desde luego, es presencial con papel o en línea. Ahora bien, se pensó también que una forma de solución era el juicio sumario. Yo quiero decirlo que el juicio sumario es bueno, pero es una mala copia de lo que ya existía en 1936. Y, perdón de la expresión, tiene virtudes, desde luego. Pero digo mala copia porque hay errores que subsisten, que no se han eliminado. Y al final de cuentas, pues, no debe ser así. ¿A qué refiero? El juicio sumario tiene varias características para mí sumamente importantes. En primer lugar, la importancia es acortar los pedidos. Esto puede resultar un poco delicado. Y les voy a decir por qué. El plazo para presentar la demanda en el juicio sumario son de 15 días. Esto ha generado una verdadera problemática entre los contribuyentes, que tienen dos tipos de juicios, uno de 45 días y otro de 15 días. Esto causa problemas. Yo, en lo personal, creo que tanto el juicio ordinario como el sumario debiera permitirse que la demanda se presentara en 45 días. Ahora sí, ya presentada, el sumario debía de seguir un trámite más corto y más breve. Esa es mi opinión para evitar la disparidad de términos y la problemática que pueden tener los contribuyentes ante esta situación. Ahora bien, características esenciales del juicio sumario. Como les digo yo, se parece mucho a aquel de 1936. Pero se les olvidaron cosas elementales. Ver en fin. Voy a referir más que al olvidado, a los elementos que sirven para que esta impartición de justicia sea efectiva. En primer lugar, el hecho de que los plazos sean breves es una tranquilidad. Pero el problema, como repito yo, es el control del expediente. Y aquí en el juicio sumario tiene la gran característica de que admitida la demanda, se señalará una fecha aproximada de cierre de instrucción. Esto implica que el expediente debe quedar integrado. No hay posibilidad de que la sala no lo integre. Si por algo no pudiera integrarlo, podrá diferir un poco el cierre de instrucción. Pero yo creo que esta es la característica esencial. Una fecha determinada para el cierre de la instrucción y en consecuencia, inicio del cómputo del plazo para dictar sentencia. Preguntaba David, ¿qué pasa si no se dicta la sentencia en ese plazo? Pues existe un procedimiento específico que se llama excitativa de justicia y el cual se promueve contra el magistrado que no ha dictado la sentencia dentro del plazo de ley. Pero esto solamente puede promoverse siempre y cuando existe un cierre de la instrucción. Entonces yo creo que esta es una característica buena. Otra característica buena es que también lamentablemente no está bien definido. Pero el juicio sumario en la exposición de motivos no dice nada absolutamente ni en la ley de que sea un juicio definitivo. Sin embargo, el recurso de revisión que existe en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no contempla el juicio sumario y la sentencia que se dicta en él, como forma de impugnación, esto va a generar alguna problemática. Porque algunos colegiados van a determinar que sí es procedente, otros que no. Y al final de cuentas tendrá que llevar la controversia hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y esto es lo que no debe de ser. En realidad este juicio sumario debe haber sido un juicio terminario, que ya la autoridad no lo pudiera recorrer más que particular. Ahora, características también adicionales buenas, pues es que este juicio, a diferencia del juicio ordinario, se tramita solo por un magistrado instructor. Esto desde luego aligera la carga. Y voy a tratar de dar un ejemplo para que vean ustedes cómo de alguna manera sí se puede trabajar un poco mejor. Claro, yo insisto que debe de crearse más salas y contratar las personas. Pero imagínense ustedes una sala integrada por tres magistrados, que cada magistrado tiene que dictar 150 sentencias al mes. Eso implica que no solo las dicte, sino que tenga que revisar las 150 de cada uno de sus compañeros de sala. Es decir, ese magistrado tendrá que revisar 450 sentencias al mes. Yo en lo personal lo veo muy difícil, quizá porque leo lento o no sé, pero es muy difícil revisar tantas sentencias con cuidado. Y ahí es donde a veces se cometen errores. Ahora bien, ¿qué tiene de característico esto en el juicio sumario? Pues que quizá de esos juicios que son 150 por magistrado, pues quizá sí sean sumarios. No tengo el número exacto ni la proporción del juicio sumario, pero hablan en el tribunal de que es una proporción muy alta. Pero pensando otra vez en nuestra idea. Tenemos 150 juicios de un magistrado, en los cuales 100, al ser sumarios, él los va a tramitar, resolver y notificar todo. Solo le van a quedar 50 juicios de sala. Esto va a implicar que cada magistrado tenga que dictar, desde luego, sus 100 juicios sumarios, pero que en el caso de lo ordinario ya no tenga que analizar 450, sino nada más 150. Yo creo que esto sí puede aligerar considerablemente la carga de trabajo. Lamentablemente el exceso de trabajo a veces no implica la pulcritud de una resolución y es una problemática de otro tipo. Pero estas son las características que yo creo que el juicio sumario sí va a permitir que esto se aligere un poco, es decir, la impartición de justicia. Y repito, no es problema de quien defiende, sino del sistema existente para que quien defienda lo haga de la manera más adecuada y más sencilla posible. Volviendo un poquito a este juicio de lesividad, antes de que se sea el juicio de lesividad, la autoridad en el procedimiento de oposición no podía, si la sentencia es favorable para la autoridad, ya no podía ocurrir en el amparo como lo era con el contribuyente que perdía, pero que sí podía volver a instaurar el amparo. O sea, ¿qué argumentos tiene en favor del juicio de lesividad? Bueno, debemos recordar que el juicio de lesividad es un aspecto importante también que en la ley de justicia fiscal se establece con claridad. Y qué curioso, siempre se ha pensado, es un sistema mediante el cual, en estricto cumplimiento al artículo 14 constitucional, una resolución favorable en particular no puede ser modificada por la autoridad sin una causa y sin una justificación. ¿Qué es lo que se trata de tutelar? Pues desde luego principios fundamentales y garantía de audiencia. ¿Me preguntabas qué críticas hay? Ahorita las voy a comentar. ¿Qué sucedía? Tradicionalmente la autoridad emitía una resolución y al particular le generaba un derecho adquirido, el cual no podía desprenderse de su patrón. Cuando la autoridad fiscal pretendía modificar esa resolución no podía ser lo motu propio, sino que para eso se creó el juicio de lesividad, para que el Estado demandara al particular de esa resolución que le es favorable y sólo por sentencia del Tribunal Fiscal de la Federación o el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se resolviera. Entonces, al final de cuentas, el juicio de lesividad es una forma como la autoridad fiscal puede solicitar sea modificada una resolución favorable al particular. Este juicio de lesividad fue única y exclusivamente para materia fiscal. Ahora, bajo este esquema, puede ser aplicada en muchas materias administrativas. Pero voy a lo que me dices tú de ventajas o desventajas y las voy a comentar. La primera gran desventaja es que el fisco tiene para demandar 5 años, a diferencia de que el particular está alimentado. En realidad la acción, pues, igual para el particular debería quedar abierta en muchos casos, pero en fin, se le otorgan 5 años. El juicio tiene una característica muy especial que yo siempre he criticado. Las partes en el juicio tradicional o ordinario es el actor a quien afecta una resolución, la autoridad demandada que emitió la resolución impugnada, en algunos casos especiales, el tercero interesado. Y son las partes. Y desde luego, tratándose de materia fiscal, siempre podrá presentarse la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como titular y la afectación de sus bienes patrimoniales. Ahora bien, el juicio de lesividad tiene para mí una crítica muy especial que subsiste y que debiera de cambiar. En el juicio de lesividad, quien promueve el juicio es la autoridad fiscal. Y se señala como demandado al particular. Aquí viene el vicio o la crítica, porque el particular no configuró la resolución administrativa favorada. Él simplemente la recibió. Voy a dar el ejemplo. Un particular que le solicita a la autoridad fiscal que le determina una situación fiscal sobre la cual debe trabajar. La autoridad le responde y le dice que es adecuada. Y el particular, bajo este esquema y con esta consulta, lo aplica y cumple sus obligaciones fiscales. La autoridad fiscal, según ella, se da cuenta de que la resolución que dictó no es adecuada, no fue conforme a derecho, y entonces pide su revocación. Su revocación, que sólo puede ser otorgada por sentencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Desde luego, para mí, aquí las partes en el juicio debieran ser distintas. El actor debía ser la autoridad fiscal que pretende que se revoque esa resolución favorable. Pero el demandado, para mí, no debía ser el particular. Debiera ser la autoridad que emitió el acto, porque quien emitió el acto de manera irregular fue la autoridad, no el particular. Y en todo caso, el particular, acudir como tercero interesado. Y dirán ustedes, ¿y cuál sería el sentido de cambiar estas partes? En primer lugar, si fue el servidor público el que dictó la resolución de manera inadecuada, él debe responder de manera personal. Y el particular tendrá la consecuencia, pero no en la medida en que todo lo que haya realizado esté mal. De esta manera, yo creo que el juicio de lesividad sería correcto, porque simplemente un servidor público emite una resolución, la hace mal, se va, y al que demandan es al particular, y el particular de buena fe hizo el planteamiento, presentó su promoción, y tiene una resolución favorable. Esta es una de las cosas que sí deben de cambiarse en nuestro sistema, y yo digo que en el juicio de lesividad, porque definitivamente no creo que sea la idea afectar directamente al gobernado, que de manera pacífica, respetuosa, de buena fe, solicita o formula una petición, la autoridad le determina, le ordena cómo hacerlo, y posteriormente se arrepiente de tal situación. Esto lo digo en términos generales, aunque hay pocos juicios de lesividad que se han promovido, hay uno muy famoso que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que lo ganó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero efectivamente lo ganó porque los servidores públicos que habían emitido la resolución favorable lo habían hecho en contra de la ley, y a estos servidores públicos nunca se les citó a juicio. No sé cuál ha sido su destino, pero debieron haber sido citados a juicio para que expusieran por qué esa resolución que emitieron la emitieron en esos términos sin pensar que el contribuyente fue el que la dictó. Esa es una de las críticas al juicio de la civilidad. Muy bien, maestro. Bueno, usted tocaba un tema muy importante que era la creación de las salas, estas salas especializadas que se crean en aras de cubrir esa carga excesiva de trabajo que tienen las salas regionales metropolitanas. Y bueno, yo le preguntaría cuál ha sido la eficacia y las ventajas que nos han generado estas, porque bueno, ahora los asuntos que se ventilan en estas salas especializadas ya entran dentro de un filtro y pues sus resoluciones en sentido estricto deberían de ser mucho más ad hoc y resolverían conforme a derecho en estricto sentido que una sala regional que lleva asuntos de diversa índole. ¿Usted qué opina al respecto, maestro? Bueno, desde luego yo creo que las salas especializadas se requieren y ahorita hay tres, pero se requieren más. Y ahorita voy a explicar por qué. Acuérdense ustedes lo que comentamos de que el juicio surge como un juicio fiscal netamente donde sólo se manejaban leyes fiscales. Con el tiempo se ha ido ampliando la competencia. Si bien los magistrados es gente preparada y estudiosa, yo creo que sí debiera de especializarse de alguna manera ciertos asuntos. Habría que sacar un cálculo de cuántos asuntos se maneja de cada materia para poderlo entender. Pero yo sí creo que es necesario las salas especializadas en ciertas materias. Voy a referir concretamente a la sala del juicio en línea. La sala del juicio en línea fue una necesidad de creación y les voy a explicar por qué. Se aprobó la existencia de un juicio en línea. Esto fue con una buena intención. Se empezó a trabajar primero en la legislación, posteriormente en el sistema que iba a controlar este juicio en línea. Esto no fue nada fácil. Fue necesario licitarlo y ver qué propuestas existían porque la parte fundamental del juicio en línea es el sistema, el sistema que contiene el archivo permanente inalterable y consultable en cualquier momento. En principio se pensó que todas las salas del tribunal debían manejar el juicio en línea todas. Esto iba a ser a partir del año pasado el día 8 de agosto si no mal recuerdo y la problemática que se presentó fue muy especial. ¿Y por qué muy especial? Porque en primer lugar habría que pensar que todos los equipos con los que se contaban en materia de computadoras y de sistemas pues no todos eran los más adecuados. Todavía existen sistemas que propiamente se manejan como máquinas de escribir. Entonces lo primero que había que hacer era adecuar el equipo y segundo una característica muy especial que yo creo que la mayoría de gente que integra el tribunal son adultos que la computadora la han venido a aprender con el tiempo y no es fácil. Entonces la problemática que se presentaba es que era difícil que todas las salas pudieran manejar el juicio sin mayor problemática. Por eso es que se decidió crear una sola sala para juicio en línea que además no lleva tantos juicios y que sí puede atender y en la cual se eligió a tres magistrados que conocían el sistema y manejaban el sistema de manera adecuada. Yo creo que las salas especializadas son buenas y así deben de operar. A mí la sala de juicio en línea no me gusta porque además no puede uno ir a ver al expediente platicar con el magistrado sino que todo tendrá que ser mediante los sistemas electrónicos que repito son novedosos pero que nos cuesta mucho trabajo a algunas personas entenderlo. Maestro tenemos diversos cuestionamientos aquí con los compañeros nos pregunta Fausto que cuál sería la propuesta o alternativa para lograr la especialización que nos acaba de comentar. Caray una pregunta muy comprometedora bueno yo creo que hay que especializar definitivamente por materia fiscal desde luego las otras materias que tenemos y yo no sé qué tantos asuntos se lleven de otras materias esto tendría que hacerse una evaluación de cuántos asuntos se llevan de qué materias y si se requeriría algunas salas especializadas o no. Tal parece que ahora la materia fiscal que era lo mayor que se manejaba ahora es lo menos habría que ver habría que ver qué se maneja de seguro social infonavit otras materias y sobre todo quiero decirles que pues no quiero mentir pero hay más de 150 leyes administrativas que todas pueden ser competencia del tribunal y que en un momento dado se puede presentar la problemática. Una de las salas creadas ex profeso fue la sala especializada especializada para propiedad intelectual que de alguna manera se dio la necesidad de una nueva materia que requería especialidad no sólo de los magistrados y de los secretarios sino de los sistemas esta sala está operando bien y su capacidad creo que ya se está repasando. Entonces sí me parece bien las salas especializadas lo que no me gusta son las salas auxiliares las salas auxiliares que se han creado según esto para desahogar el trabajo y les voy a decir cómo operan estas salas auxiliares hay cuatro creo dos en Puerna no recuerdo las otras pero lo único que hacen es dictar sentencia entonces las salas que tienen rezago escogen a los expedientes y se los mandan a otra para que simple y sencillamente dicte sentencia yo creo que es difícil dictar solo sentencia sin haber visto cómo se lo tenía un expediente no es lo complicado esto sino que también se complica la situación de que si una empresa está en el distrito federal promueve una demanda el juicio se va a resolver aquí y de repente me informan que va a ser resuelto por una sala auxiliar en Puebla y entonces tiene que acudir a Puebla a tratar de defender sus intereses que creo que yo es un retroceso eso en impartición de justicia donde el particular puede estar al pendiente y al día de todos los actos que se lleven a cabo muy bien bueno aquí también hay otros comentarios en los cuales se manifiestan que están de acuerdo con ello nos dice Alejandra exacto la especialización es necesaria para llevar a cabo un mejor ejercicio del sistema y también nos plantea bueno nos dice aquí Mariana Ochoa nos dice que que tontería coincido con el licenciado porque se gasta en salas auxiliares que solo ven sentencias y se busca más salas especializadas es lo que es lo que requiere la nueva manera de impartición de justicia nos hacen otra pregunta que valdría la pena que nos comentara usted maestro nos dice Alejandra ¿cuáles podrían ser entonces las medidas que deben tomarse para mejorar las funciones de las salas auxiliares? bueno voy a concluir con algo de que si estuviera en el tribunal quizá me correría pero afortunadamente soy un universitario libre que puedo expresar opiniones yo desaparecería esas salas auxiliares y en su lugar crearía más salas donde son necesarias definitivamente esto tiene que ser así es uno de los aspectos primordiales las salas auxiliares en lo personal no me gustan los criterios son muy especiales y debe de tenerse cuidado con esto yo nada más quisiera concluir esta plática con algo interesante y que espero dejar inquieto a todo mundo ese es mi objetivo una inquietud profesional pero fíjense ustedes que el tribunal fiscal de la federación desde su creación nunca se le otorgó la facultad de imperio es decir la capacidad de hacer cumplir sus decisiones esta problemática subsiste a la fecha y ahora se ha subsanado pues relativamente con la existencia de una queja una queja que se tramita cuando la autoridad fiscal uno no cumple la sentencia dos la cumple fuera del plazo de ley tres la cumple de manera excesiva defectuosa o cuatro repítela sin embargo esta queja tiene como objeto que si la autoridad fiscal está incurriendo en violación el no acto se anule hasta ahí queda la autoridad se lo niega como es por sistema acude al tribunal y demuestra que tiene el derecho y que en consecuencia la negativa de la autoridad debe quedar sin efectos que debe reconocerse el derecho de Miguel Vázquez Robles a la devolución y tercero que debe ordenarse a la autoridad le devuelva de inmediato esta sentencia una vez que quede firme si no la impugna la autoridad pues es hermosa pero sin ejecución no sirve para nada pasado los cuatro meses de ley la autoridad fiscal no cumple la sentencia entonces Miguel Vázquez Robles acude en queja acusando a la autoridad que en cuatro meses no ha dado cumplimiento a la sentencia la sala de una manera muy bonita dicta una resolución en la cual dice autoridad efectivamente no has dado cumplimiento a la sentencia te otorgo el plazo de 20 días para que le des cumplimiento se le notifica a la autoridad y pasa los 20 días y ya no pasó nada y entonces Miguel Vázquez Robles dice tengo una sentencia que debe ser cumplida pero no tengo forma de hacerla cumplir para lo cual tengo que acudir a una vía extraordinaria de juicio de amparo indirecto un amparo muy especial que se va a promover en contra de una omisión fíjense ustedes y cuál es la omisión la omisión es que la autoridad fiscal a pesar de que se le ordenó cumplir una sentencia y se le dio plazo no la cumple desde luego el juez de distrito determinará si efectivamente se cumplió o no se cumplió la sentencia si no se cumplió dictará sentencia concediendo el amparo a Miguel Vázquez Robles y condenando a la autoridad para que le devuelva la cantidad que indebidamente pagó y se le otorga al efecto un plazo de 24 horas el cual transcurrido sin que la autoridad lo cumplimente ahora sí el juez de distrito puede iniciar una serie de procedimientos mediante los cuales puede llegar inclusive a sancionar a la autoridad a destituirla o inclusive consignarla por no acatar una sentencia del juez de distrito que dice que la sentencia del tribunal federal de justicia fiscal y administrativa no se cumplió es por esto que yo creo que ya es momento y ya es tiempo de que se le otorga al tribunal la capacidad y la fuerza para hacer cumplir sus decisiones es decir la facultad de imperio sólo así se podrá ser efectiva la impartición de justicia en materia fiscal y en materia administrativa que son los juicios que maneja el tribunal federal de justicia fiscal y administrativa muy bien pues se nos ha terminado el tiempo de verdad es un tema muy interesante les agradecemos a todos por su tiempo por habernos acompañado en esta transmisión les queremos hacer unos brevos anuncios muy próximamente va a salir el segundo número de la revista proyecto grado cero pediremos que estén pendientes de nuestras actualizaciones síganos en facebook encuéntrenos como revista grado cero también síganos en twitter arroba proyecto grado cero cero con número y conozcan nuestros podcast en facebook y visiten por supuesto el portal de internet www.proyecto grado cero punto com este video lo vamos a subir al portal de Anafine próximamente para que tengan pues el contenido total de este programa les agradecemos por supuesto al maestro Miguel Ángel Vázquez Robles director del seminario de derecho fiscal en la facultad del derecho de la UNAM muchas gracias maestro esperemos que nos vuelva a platicar nuevamente de algún otro tema en el futuro les agradecemos a todos por su participación y nos veremos hasta la próxima emisión muchas gracias chau